hola chicos bienvenidos estamos aquí hoy en mi cuarto y os quiero enseñar un regalo que me han hecho me gusta bastante y bueno ya lo he puesto aquí en mitad del cuarto es una cosa que me ha hecho mucha ilusión es esta mesa aquí la veis es una mesa regulable la verdad es que está de lujo porque aquí a veces ponen las cosas más altas ponen más bajos para grabarlo un boxing por ejemplo viene viene muy bien porque depende de cómo sea la caja pues tengo espacio para abrirla para enseñárosla y también para graduarlo en altura posee para que entre dentro del encuadre y bueno pues va diseñada con el superhéroe o el personaje de ficción más que más me gusta que el goku la verdad es que es todo un detalle y me ha encantado quiero dar las gracias y nada ya pues completa un poco mi cuarto y la colección que tengo así que veréis está esta mesa pues ya la veréis en los siguientes vídeos y espero que os guste a mí la verdad que me ha encantado bueno pues esto ha sido todo el vídeo que os quería enseñar y nada más nos vemos los siguientes vídeos un saludo y hasta pronto